Música Somos peluqueros solidarios y estamos acá convocados todos para juntar un juguete, un corte por un juguete para luego donarle a los niños. La consigna es un corte por un juguete, para llevarle la alegría a los chicos el día 6 de enero, donde van a llegar los reyes al hospital, donde están todos estos chicos internados con sus padres, incluidos ahí, están sufriendo y nosotros lo que hacemos es llevarles una alegría. Esta es una campaña que ya la hemos empezado hace 5 años, donde nos hemos reunido en algún momento 3 personas y decidimos hacer esto, hoy somos un grupo grande de peluqueros, de los cuales dejamos nuestro trabajo para venir acá a colaborar, a cortar el cabello por un juguete, para llevarle la alegría a estos chicos. La idea es convocar a todos los colegas que se quieran sumar, a ayudarnos e invitar a toda la gente que se solidarice con la colaboración de un juguete. Tengo un nieto, y bueno le digo, mira vos tenés muchos juguetes, y bueno por esos dos días que anduve buscando a aquel, le digo, ahora me voy, ahora me voy a ver capaz que tenga suerte. Vamos a estar el día de hoy, lunes, hasta las 7 de la tarde, mañana martes de 9 a 19, y el día miércoles, bueno, llegará los Reyes Magos al hospital de niños.